Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo sin verle las caras por YouTube? ¿Cómo les trata la vida? Espero que muy bien, a mí me trata fenomenal. Dirán, ¿qué es de ti, Jota? Pues mira, estoy haciendo vídeos en otro canal sobre fútbol y sobre FIFA, que la verdad que me está encantando. Si quieren ir a seguirlo, se los dejo en la descripción o les va a salir por aquí en pantalla seguramente. Por lo demás, nuevo videíto de reacciones. Esta vez vamos a reaccionar a memes random. Así que si quieren más reacciones como esta, no olviden dejar un grandísimo like, porque los estoy viendo, ¿vale? Los estoy viendo, los estoy vigilando. Dejen like, suscríbanse, coméntenme qué más quieren de reacciones. ¡Vamos para allá! Bien, vamos a empezar con los memes random. La verdad es que tengo muchas ganas de reaccionar a esto desde la primera vez que me lo pusieron en un directo en Twitch. Así que vamos a darle cañita, aunque ya estoy viendo este y ya va. Empieza fuerte, empieza fuerte, la verdad. En vez de una araña, pues bueno. Pero que te está mordiendo, ¿no? Me gusta, me gusta bastante, la verdad. Me gusta bastante. Está bastante interesante. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, eh? Cuidado, me ha gustado esa. Nunca lo había escuchado. Mientras nosotras vamos a terapia, tomamos talleres, leemos... Jugando al FIFA. ¡Jaja! Y aunque usted no lo crea, fanática se ha autolesionado... ¿Qué? Y poder asistir al concierto de Bad Bunny, bro. ¿Qué? De Bad Bunny, de Bad Bunny. No me lo creo, tío. Parece que tiene problemas mentales y lo que necesita es una evaluación. Madre mía, el meme de antes ha sido brutal, tío. En qué condiciones fue que llevó a mí. El profesor de Educación Física estudiando cinco años para poder decirle a sus alumnos que jueguen fútbol. Oh, literal, chaval. Eran los mejores, ¿eh? Esos eran los profesores que yo más quería, tío. Los que me dejaban jugar al fútbol, tío. Eran los mejores, ¿quién diga que no miencen? ¿Cómo que pobre? ¡Maleado, me lo he maleado! Truco para poder matar una mosca. ¡Ostras, a ver! Yo soy... ¡Se hace mamón, güey! No la vi venir, no la vi venir. ¿Qué? ¿Qué? ¡Foto de turista! ¡Ostras, no me la esperaba yo tampoco! ¡Uno, digo! ¡Una armadura de samurái auténtica! Para una foto. La foto es de 1890. Lo que lo convierte en el primer otaku documentado de listo. ¡No! ¿Soy que eres un sujeto? Yo soy el verdadero sujeto. ¡Correcto! ¡Uy! Perdón. ¡Correcto! Es el verdadero. Es el verdadero. Es el verdadero. ¡Bien rico! ¿Cómo? ¡Au! ¿Por qué estoy viendo a Eli ahí? ¿Por qué estoy viendo? ¡Pensebú! ¡Te ofrezco este sacrificio! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me tienen que poner a Eli? Hijos de su puta madre captados en cámara. Se va a tener que trabajar para pagar la renta de un lugar en el que nunca estoy. Porque tengo que ir a trabajar para pagar la renta. ¡Para pagar la renta! ¡Literal! ¡Literal, chaval! O sea, soy yo literal. ¡Mijor ya me voy a morir! O sea, es la vida realmente, ¿eh? ¡Ella puta mierda! La renta se inventó en 1846. ¡Ja, ja, ja, ja! En 1845. ¡Oh! ¡Dios, las operaciones en ese entonces flipas, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Po anestesiarlo! ¡Qué desgracia! ¡Oh, Dios mío! ¡Se parece un huevo, ¿no? ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se parecía un montón, ¿eh? ¡Luke Kane! ¡Oh, Dios mío! ¿Ustedes creen que cada uno de nosotros tiene dobles por el mundo? ¡Cuidado, güey! ¡Es interesante! ¡Oh, Dios mío! ¡Luke Kane! ¡Luke Kane! ¡Oh, Dios mío! ¡Kanye West! ¡No, era igual, chaval! ¡No se ve! ¡Uy, sí, sí, bonito! ¡Es igual, ¿eh? Voy a ponernos la silla a ver si se mejora esto. ¡No, Super Mario! ¡It's me, Mario! ¡Ay, cómo encuentra a la gente, carnal! Creo que ahora sí quiere estudiar. Pero, espere, espere, déme un momento. Déme un momento. Tengo que verlo. No hay nada más fuerte que la familia. Las matemáticas podrán ser fuertes, pero no hay nada más fuerte que la familia. ¡Muy buen meme, la verdad! ¡Qué buen cuaderno! ¡Muy buen meme! Me gusta, me gusta. ¡Pasado de la... ¡Noooo! ¡Pinches blancos de mierda! Mientras tanto, en el Tok Tok. No, 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 ¿qué pasó? ¡Ja, ja, ja! Hola, buenas noches, soy Manuel. ¿Quieres ir a la fiesta de la red? ¡Ja, ja, ja, ja! Día uno, los pibes, las pibas. Día dos, día tres, día cuatro. ¡Ja, ja, ja, ja! Dios, eso pasa, pero 100%, ¿eh? Literalmente. Dijo, aunque la cita vaya mal, acompáñala a la parada para asegurarte de que llega a casa sana y salva. Ya verán, el chaval cuando llega, el chaval cuando sale de dejarla, corriendo, ya sabe que llega a la muerte ya. El chaval en mi cuarto haciendo su prueba de sonido a las 3 a.m. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un desgraciado, bro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué debo, Dios? ¡Hostia, tío! ¡Qué debo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el rigroleo, banda! ¡No me había percatao, bro! ¡Oh! ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo acabo de entender ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo acabo de entender ahora, tío! Si CR-7 es tan bueno, ¿por qué no sacaron CR-8? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena pregunta! ¡Buena pregunta, banda! Tío, la gente se pasa, tío. ¿Chita cuando su papá llega borracho? Yo cuando mi papá llega borracho Mira, ¿qué tal me quedó? Mira, acaba de haber algún enfermito Ya sabía 33 enfermito No me lo creo Te atrapamos, te atrapamos 33 enfermito 34 Justo le pilla a la profe, ¿no? Sí, hombre El sueño de cualquier persona ¿Cómo? ¿Qué? Espérate, espérate Lo sabía A mí me están grabando, tío Lo que todo otaku haría Cierra su cuenta de OnlyFans No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Braulio Y luego dicen que los papás no la pueden... No, 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 no ¿Qué bendición? ¿Qué bendición? Eres un enfermo, amigo No, no, no ¿Ahora me toca a mí? ¡No! ¿Supiste no es la tuta que haces? ¡Ole! ¡La crítica! ¡Sí! ¡Hostia! ¡No lo veo bien! ¡Dios! ¡Eso tiene que doler, tío! Pero se imaginan que entra... Bueno, me voy a callar Pero se imaginan, pero... ¡Hasta qué rico! Bueno, la verdad es que ha estado muy, muy divertido el vídeo No conocía yo a este canal Pero desde que me lo pasó un suscriptor Pues me ha apetecido verlo Y están bastante, bastante graciosos Así que seguramente se vengan más reacciones Para estos vídeos Ya que me parecen unos memes bastante, bastante buenos La verdad, hay algunos un poco perturbadores Y hay algunos que no entiendo tanto Pero la gran mayoría son muy buenos Si quieren explicarme algún meme Que ustedes digan, ¡buah, no lo entendió o tal! Pues, tienen los comentarios Y ya saben, cualquier cosa Se suscriben al canal Me lo comentan Me lo dejan en los comentarios Discord, Twitter, Instagram Lo tienen todo en la descripción Así que, nos vemos ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!